¡Wooop! ¡Wooop! ¡Brusha! ¡Wooop! ¡Tip, tip, 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 tip! ¡Tiempo! ¡Wooop! 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 ¡Woo Yo tengo el Dump en la improvisación de romperte a vos chavos y hacerte reconstrucción facial El corte me quedas atrás, pero atrás del track Atrapado en este momento yo te cuento que no voy a ser violento Entro dentro metido y me entrometo tirando, ahora es un centro Yo me siento riquelme, vos cabeceas cual palermo Ahora yo te lo digo, el vino me lo tomo en termo Mientras tanto soy un trastornado Vos al tanto, al tanto solamente saltas por un tornado Para robarlo y terminar llevando una zanela Traigo rap que no es de nueva escuela Solamente mi hermano es lo que yo huye Yo reconstruyo solamente lo que Peter destruye ¡Cambio! ¡Aplausos! La vuelta es libre, empieza a skill ¡No! ¡No! ¡Ah, sí era! ¡Bop! 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 ¡Tiempo! Bueno, mi ganas de competir Más que yo no te puedo mentir Pasa hay un perferente que se puede ingresir Y en la batalla no tuviste que decir Nos fuimos... ¡Bop! 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 ¡Bip! ¡Bop! ¡B! ¡Bop! ¡Bp! ¡B! ¡Bop! ¡B! Negro, traigo el rap del bueno Tengo el trueno que se inyecta en las líneas de mi lápiz No tenés ganas de rapear, yo no tampoco Mientras tanto es el brother que nos está muy loco Si la droga nos acorta, se acorta Se acorta tu tiempo hermano Y contra mí te queda poco ¡Tiempo! 3, 2, 1 Replica 4x4 1,2, 20 Empieza que termino ¡Mamba de escúpido! ¡Tiempo! Voy a matarte Mientras salgo de este rap voy a enseñarte Yo vengo acá para rachear con mi brother Vos por moda, a ver si por lo menos poder superarme ¿Sabes qué? Me cago en tu santo No, no, no Y tu novio alto espanto No, no, no Habla de hater que callas y yo me arrachala siempre Vos venís una vez cada tanto Este rap es más que artesano Solo voy a matarte Ahora en vano No hables de mi novia que es un espanto Si a vos te de complao caminando de la mano No, no 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 No, 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 no No, no No, no Eso es venzato Nueva No, no, no El viaje, la jazz de así Que yo soy un aparato Y en el rap soy un artefacto que deja de alto mensaje ¡Tiempo! Jurado, la vuelta es de 3, 2, 1 Pasa pala